La cooperativa no agropecuaria CNA A3, radicada en la occidental provincia cubana de Matanzas, a unos 100 kilómetros de la Habana, constituye hoy una importante fuente de sustitución de importaciones para el país al convertir desechos plásticos en eco madera. Fundada en 2014 por varios artesanos, sus creadores decidieron en el 2018 comenzar a experimentar con polímeros de plástico reciclado para crear un sustituto de la madera en Cuba, donde los mercados de este material están muy limitados. Bueno, desde 2018 hasta la fecha se han reciclado aproximadamente 968 toneladas de plástico, que en aproximadamente 25 toneladas de plástico se extrajeron de las zonas de desembocaduras de río y playa, a partir de acciones de limpieza que se hacen en esta zona, en cooperación con otros actores de la economía, o proyectos sociales como en el caso de CERPARAISO, de la asociación de uso de la Habana, que hayan hecho actividades de limpieza en esa zona. En el mundo, la eco madera o madera plástica obtenida a partir del reciclaje es frecuente, pero en Cuba, A3 es pionera de la producción de este material que surge de la fusión de varios plásticos provenientes de desechos postindustriales y postconsumo. Con él fabrican una gran variedad de productos, sillas, cestos, mesas de picnic, tumbonas, pérgolas, cercas, portones, estructuras de fachadas, escaleras, plataformas y pasarelas de acceso a playas, con una durabilidad de 50 años que ha sido certificada por laboratorios cubanos. Pero desde el punto de vista del impacto ambiental, el plástico tiene la posibilidad de usarse infinidad de veces. A lo mejor que no tiene, se la puede usar tantas veces como tuviera, llega un momento que sufre algún nivel de degradación, pero se le pueden incorporar algunos aditivos que le pueden, que le devuelven a devolver, es decir, que le devuelven sus características iniciales. Entonces, de no reciclarlo, se acumularían por tiempo, porque además el tiempo de degradación del plástico, hay algunos que sobrepasan los 500 años. Por tanto, se hace insostenible el tema de producir sin reciclar. Por eso es la importancia de la economía circular y volver a reutilizar todos estos productos. El taller de producción de la Ecomadera fue instalado en los almacenes de una fábrica estatal, muy cerca de la Bahía Matancera, y a golpe de innovación e inventiva convirtieron la antigua maquinaria de la industria en equipos para procesar el plástico. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.